Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda y el día de hoy soy Kalinda la improvisada porque nos venimos a Tulum y no tengo maquillaje, pero un poquito fue a propósito porque quería hacer un video de qué es lo que sucede cuando tienes que improvisar un poquito. Un poco fue a propósito, un poco no fue a propósito, pero quiero aprovechar y hacer algo, no estoy segura qué, con estos nuevos rubor multiusos de Hemp de Chamania. Hay varios colores, este es el color topacio, hay que es como un vino, está este que se llama amatista, está también, tengo este que es muy rosita fresita que se llama cuarzo, está también el rubí que es color rubí. También hay un iluminador que esta es una versión de prueba que me mandaron hace un montón que es como un, pues todavía no tiene nombre oficial, por lo menos no en el que yo tengo. Y tengo dos correctores de la marca natural Ere Pérez, se llaman Arnica Concealer, el color chai que es exactamente el color de mi piel y este que se llama late, que es el que uso para las ojeras, para abajo de los ojos. Entonces lo que pensaba, voy a quitar todas estas tapas de aquí, es hacer un look con esos productos. Tengo también un polvo, traje el de RMS Beauty porque RMS Beauty es una marca muy natural y todo lo que estoy usando, que en realidad solamente son esas tres marcas. RMS Beauty, que es una marca de Estados Unidos que hace solamente productos naturales. Tiene una gama como muy pequeña de productos, precisamente porque se tardan un montón en desarrollar cada uno, usan los mejores ingredientes, no testean en animales, toda esta historia que ustedes ya se saben. R. Pérez de igual manera, es una marca mexicana, australiana y ahora internacional que tiene productos de súper buena calidad, tanto de piel como cosméticos. Y Shamania, que antes solamente tenía cosméticos, de hecho ustedes seguramente han oído mencionar en mis redes sociales sobre su bloqueador porque es de mis bloqueadores favoritos, pero que recientemente está como incursionando en este mundo. Entonces decidí que si tengo este tipo de colores, creo que soy capaz de hacer un look. Ninguno tiene espejo, entonces mi espejo el día de hoy va a ser mi teléfono, ustedes perdonarán. Voy a empezar con corrector, me voy a poner del Arnica Concealer, este lo voy a usar para abajo de los ojos, es un color muy claro pero que se difumina muy bien. Todo lo voy a hacer con las manos. Cada vez que nos maquillamos con las manos, ayuda en varios aspectos. El primero es que cuando tienes las manos limpias, que espero que las tengas limpias, es una manera como muy higiénica porque las brochas pues se ensucian. La otra es que no desperdicias producto porque muchas veces entre las brochas y sobre todo en las esponjas se queda un montón de base y de corrector. Entonces después el color Chai me lo voy a poner como si fuera mi base. Ahorita no tengo muchos brotes, entonces no me tengo que preocupar tanto, pero este producto de Ere Pérez podría en realidad hasta ser una base. O sea, puedes ponerte una capa en toda la cara y la verdad es que como es muy natural, no te va a sacar granos, tampoco te va a irritar la piel. Es una textura cremosa pero tiende a seca, entonces puede ser para las pieles grasas. Digo, ellos tienen varias opciones que son bases como tal, entonces pues si andas buscando una base, mejor vete por una base. Pero si andas en aprietos o improvisando o haciéndote la creativa, por supuesto que puedes usar el corrector como base. Mucha gente hace eso con muchas marcas, como en lugar de gastar en las dos cosas, simplemente compran un corrector. O compran la base y la usan de corrector, que yo preferiría o prefiero siempre hacerlo al revés. Entonces ahí ya me hice como un poquito de base con el corrector. Después me podría poner un poquito de polvo solamente en las áreas que quiero matificar, que van a ser las orillas de la nariz. No quiero ponerme polvo en donde ahorita voy a meter demasiados colores. Entonces ahí está, un poquitito de polvo nada más. Además, si tienes la piel más grasa, te pones más polvo, porque la grasa de tu piel va a hacer que tu polvo termine siendo como una crema. Ese es un buen consejo. Como que siempre que me preguntan qué tipo de maquillaje deben usar, creo que una buena regla es compensar tu piel. Entonces si tú tienes la piel muy seca, busca productos que sean muy cremosos. Bases, rubores, lo que sea, iluminadores en crema o cremosos. Y si tienes la piel muy grasa, una buena opción son los polvos. Una buena, la mejor opción son los polvos. Ok, entonces ahora voy a ver qué voy a hacer. Voy a entrar con este color. Este es el rubor multiusos en color topacio de Chamania. Y me voy a poner un poco en los ojos. Esto es un color, ah mira, como vino. Como vino, yo lo puedo hacer tan oscuro o tan claro como yo quiera. Me gusta que quede como manchadito nada más. No todos los productos que son hechos para la piel se pueden usar en la zona de los ojos. Porque a veces contienen ingredientes que son un poco duros o un poco tóxicos o que podrían incluso irritar los ojos. Pero en el caso de la cosmética natural se reduce muchísimo este riesgo. Siempre una buena idea es que si tienes los ojos muy sensibles como que hagas una pruebita primero. Está muy raro usar mi teléfono de espejo y al mismo tiempo estoy acostumbradísima por estarles haciendo stories. Entonces ahí ya me quedó como que un, ¿qué será? Una sombra en crema en un color vino muy bonito. Me voy a poner también un poquito en la parte de abajo. Ahí está, todo esto difuminado con mis propios dedos. Mi brocha favorita. Ahí está. Como que yo termino usando en realidad todos los dedos. Porque primero lo aplico con uno y luego lo difumino con el otro. Y cuando ya tengo embarrado ese me paso al otro. Este producto no sé qué contenga exactamente, pero huelen deliciosos. Estos multiusos, huelan. Ok, ahora voy a hacerme un poquito de profundidad. Esto es con el color amatista. Voy a ponerme un poco como una chapa, chapa bronzer, lo voy a llamar. Entonces eso lo voy a poner como abajo de la mejilla, como para darme un color en general. No tan puntual como si fuera el blush. Todavía, todavía. No sé, estoy improvisando con ustedes. Entonces vamos viendo qué look queda. Espero que esté bueno. Ahí está. Me gusta. Es como un, un este, un fui a la playa, pero usé protector porque soy una persona consciente. Tipo así. Como que ahí está. En general, me gusta también un poquito en la nariz y un poquitito en la frente. Solamente como lo que queda de residuo en la piel para que esté un poco más parejito, un poquito más coherente. Porque luego se ve como demasiado raro que tienes todo el producto aquí y todo lo demás mate o todo lo demás como muy pálido. Ahora con el color rubí, que es el multiusos de hemp, de chamania, ahora sí voy por la chapita. Entonces, ¿dónde va la chapita? Chapita joven. La chapita joven, como yo la llamo, va aquí y la chapita más mayor va más para acá. Pero yo siempre me voy por la chapita joven, la verdad. Sobre todo con los productos en crema. Con los productos en polvo es más difícil porque muchas veces terminas como haciéndote el área demasiado grande. Pero cuando estás trabajando en crema, que tus manos son tu propia brocha, puedes como difuminarlo. Entonces pones ahí los puntos, como le hice yo, ¿no? Y después ya con los demás dedos terminas difuminándonos. Ok, ahora voy a entrar a los labios. Voy a poner ese mismo rubí, lo voy a poner en los lados. Esto se va a ver raro al principio. Ajá, 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 ajá. Creo que he estado viendo demasiados tutoriales de maquillaje, ya me estoy inventando cualquier cosa. Y en medio voy a poner el color cuarzo, que es el rosita fresita que les estaba diciendo hace rato. Esto de poner varios colores crea un poco de dimensión en la boca. Y nada, se me hace entretenido y creativo. Oh, me gusta, me gusta. Y como último producto de mi reto completamente inventado por mí, está el iluminador. Que este, como les había platicado, es un producto muy dorado. Al principio como que dije, híjole, creo que es muy dorado para mí. Pero luego me gustó muchísimo, muchísimo. Es un dorado que creo que funciona para todos los tonos de piel. Yo, si fuera la de la marca, lo cual no soy, inventaría el equivalente también en plateado. Porque creo que las personas en general no se pueden perder de esta textura. Y hay gente que como que les saca el dorado. O que simplemente prefiere, por los tipos de tonos que usan, prefiere los productos plateados. Pero me fascina. De verdad parece, es una mezcla como entre iluminador y bronceador. Parece que tu piel está como besada por el sol y se ve muy, muy saludable. Lo he usado por muchas horas y sí se mantiene. Me voy a poner tantito en la nariz también. Y me voy a poner tantito aquí, como en la parte de arriba de los labios. A veces con la cosmética natural pasa. Que como los productos son tan naturales, no tienen fijadores y un montón. Como del equivalente de la comida a los conservadores, pero como se usaría en la cosmética. Que son todos estos químicos que hacen que se fijen muy bien y que sean de larga duración. Entonces la cosmética natural no tiene eso. Lo cual hace que te ves espectacular cuando sales de tu casa. Y a la hora tal vez ya no tienes nada en la cara. Este iluminador lo he puesto a prueba y funciona muy bien. Entonces creo que este, ya, creo que este es mi challenge. Voy a usar después un rímel. Estoy usando este de Milk. Este se llama Cush Mascara. Milk es una marca que también se vende en Estados Unidos. Espero que próximamente en México. Ya hay como, como dealers no oficiales de Milk Makeup. Pero yo no voy a ser partidaria en eso. Pero, si ustedes lo pueden conseguir adelante. Esto es como de sus lanzamientos más recientes. Y es un rímel como de alto impacto. Que contiene muchos productos naturales. Entre ellos CBD, BG, BD, 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 BD Oil. O sea, investiguen de qué va la cosa. Pero me gusta mucho el producto. Ellos tienen también otro rímel que la verdad sentía yo que era como muy, no sé, como muy para vida cotidiana. No me impresionaba mucho. Pero este me gusta mucho más. No sé si a ustedes les pase. Yo siempre que me estoy maquillando los ojos, me embarro de rímel. Y también no tener espejo pues no ayuda. Ahí está. Entonces, ya terminé mi look. Creo que este look fue, además de para entretenerme a mí, para demostrar que cuando los productos son multiusos y son naturales, en realidad sí son multiusos. Puedes ponértelos de iluminador, puedes ponértelos en los ojos, en los labios. O sea, puedes jugar mucho. Creo que todavía existe esta idea de que la cosmética natural puede ser un poco limitante o un poco aburrida. Y creo que con un poco de creatividad no tiene que ser así. Yo me llamo Kalinda y gracias por ver mi video. Les mando muchos besos y nos vemos pronto en algún otro. Adiós.